¿Qué lectura haces de esto? ¿Termina siendo figura? ¿Cómo calificas y qué sensaciones tienes después de este partido? Sí, ya, buenas noches para todos. Bueno, ha culminado un clásico, un partido muy disputado. La verdad que tanto los dos equipos dieron lo mejor de sí, con buen fútbol, con más fútbol, pero bueno, teníamos la victoria y lastimosamente al final una jugada desafortunada, un penal, bueno, no quiso hacer, pero igual se sumó, queríamos ganar, pero bueno, esto es fútbol. ¿Cómo ves a tu equipo? Tú, que generalmente estás ahí como siendo protagonista, porque en cada partido eres protagonista. ¿Cuál es la licencia más marcada que tiene Oriente Petrolero? Mira, estamos pasando momentos muy duros, muy difíciles, no temas de plantel, ya todos lo saben, muchas lesiones, muchas cosas que han pasado. Entonces, eso nos cuesta de repente poder consolidar un buen equipo, diríamos, ¿no? Estamos en ese proceso y por ahí hay partidos que por eso los sufrimos más, ¿no? Ahora tenemos que aguantar eso, yo creo que ya llegará el tiempo donde podrán volver varios jugadores o los jugadores que hoy ya le están tocando jugar, madurar, asentarse más y bueno, eso nos va a ayudar para poder salir de este momento y nada más, creo que son esas cosas que nos han debilitado, no queda de otra que meterle el pecho a esto y salir adelante. Wilson, ¿cómo tiene que adaptarse un futbolista hasta este cambio de técnico que están teniendo? Cuando se va a Irving, llega a Egues, Interina, ahora viene Ángel Guillermo Hoyos, no sé si ya hubo algo de mano en él, sus asistentes les dijo algo, han conversado con él y ¿cómo se adaptan ustedes? Sí, mira, han pasado muchas cosas, ¿no? En los cambios de técnico, ¿verdad? Y por eso ahí está la clave, ¿no? De que por ahí no podemos tener un trabajo continuo en estos últimos tiempos. Los profes que ya sea Egues y ahora el profe Hoyos han tenido pocos días para estar con el grupo. Por ahí no han podido plasmar todavía muchas cosas, obviamente, por el tiempo. Entonces eso es pelimita, ¿no? Pelimita, pero con garra, con corazón, creo que hoy pudimos sobrellevar eso. Y ahora el tiempo lo dirá, ¿no? Vamos a tener más tiempo con Guillermo. Hoy y su cuerpo técnico, ¿no? De trabajar y, bueno, solamente queda eso y el grupo va a estar predispuesto a luchar siempre. Bien, Wilson, para ir cerrando esta parte, me parece que también tenemos algo en el otro cuadro. Te iba a preguntar, a un principio, la dirigencia marca que van a pelear arriba, peleando por el título. ¿Les da para ello? ¿Creen que tienen potencial para eso? ¿Están para ser campeones? ¿Están por lo menos para pelear más arriba? Hay que ser realistas, ¿verdad? La idea fue esa, la intención, todo al inicio, creo que estábamos capacitados para hacerlo. Después pasó el tema de lesiones y muchas cosas más y nos quedamos debilitados, ¿no? Y hoy la realidad es otra, ¿verdad? Así que tenemos que ser conscientes de que hoy tenemos que pelear con lo que hoy día tenemos. Y bueno, si nos va para pelear más arriba, Dios quiera. Esa es la intención de todos. Pero ya llegará el momento donde seguro el profe y la directiva van a replantear muchas cosas para volver a poder tener un plantel, diríamos, un poco más sólido y fuerte para poder pelear, Dios quiera, a fin de año en la Copa Tigo o en esta misma liga, ¿no?